Las imágenes que reflejan lo que significaba la pasada jornada, ese paro nacional contra las políticas del presidente Iván Duque de Colombia. Es un año, tres meses y dos semanas después de haberse posicionado como presidente de Colombia, Iván Duque enfrenta el mayor reto de su gobierno. Con él, el país entra en un campo de zozobra, que si bien no es, por lo menos, hoy comparable con el que se ha visto en otros países de Latinoamérica, eran el espejo de las marchas que se sumaron a cientos de miles de manifestantes la pasada jornada. Muy fuerte movilización multitudinaria, movilización de hecho, de las personas que rechazan las políticas asumidas por el presidente de Colombia, Iván Duque.